Brian y Edith Kabeche, más todo su equipo funados por sus fans. Nadie nunca pensó que Eddie y Brian Skabeche fueran funados luego de haberle quedado mal a todos sus seguidores. Pero como siempre dicen, siempre hay una primera vez. Para los que no conozcan a los hermanos Skabeche, son de los creadores de contenido más conocidos en México, ya que llevan años creando contenido para YouTube durante mucho tiempo. Jamás habían tenido ninguna polémica grande, ya que siempre han sido muy comprometidos con su trabajo y con sus fans dentro y fuera de YouTube, hasta esta última semana. Para los que no sepan, ellos tienen su propia marca de ropa, como la mayoría de influencers. Pero una de las buenas características que tienen Eddie y Brian es que, su marca tiene varias tiendas físicas donde puedes ir y comprar sus productos. Hasta que ellos anunciaron una nueva sucursal, que sería abierta e inaugurada. Rápidamente todos los fans de Skabeche fueron al lugar para ser de los primeros en poder comprar en esta nueva tienda, y también para poder tener un póster de ellos dos, que sería regalado a las primeras 100 personas en llegar al lugar. Miles de personas llegaron, rebasando las expectativas. Ellos llegaron al lugar justamente para cortar el listón de inauguración, pero solo se quedaron 10 minutos, lo que significa que solo estuvieron 10 minutos para cortar el listón y luego se fueron rápidamente. Muchos de sus fans y mamás de sus fans quedaron decepcionadas y tristes, ya que no pudieron conocer a ninguno de ellos. Al parecer, solo les dejaron la tienda para que compraran y ellos ni siquiera les regalaron una foto a los que fueron. Pero dime tú, ¿qué crees? ¿Crees que se merecen esta fonada o no? Cuéntame tu opinión.